La APCO es una compañía que nace hace más de 12 años ya en Europa. Uno de los gérmenes es aquí, precisamente en España, y más o menos surge de la fusión, de la integración de tres laboratorios, dos en Francia y uno aquí en España. Realmente es el primer proceso de consolidación de laboratorios de análisis clínicos que se produce en Europa. Posteriormente se empiezan a unir otros laboratorios, hasta que en octubre de 2015 se produce la fusión entre el grupo APCO, que era el líder en análisis clínicos en Europa, y la segunda mayor compañía del sector en Europa, que era SINLAB, y nos integramos todos en el grupo SINLAB. En este último año y medio hemos avanzado en el proceso de fusión de ambas compañías y ya en el último mes y medio ya consolidamos bajo la marca SINLAB y estamos precisamente ahora mismo en España en pleno proceso de cambiar o de movernos de la marca APCO a la marca SINLAB, que va a ser la marca que vamos a utilizar para el grupo a nivel mundial. El grupo SINLAB es la mayor compañía de Europa de servicios de diagnóstico y análisis clínicos. Contamos con aproximadamente 17.000 profesionales repartidos en más de 35 países en el mundo, en cuatro continentes. Realizamos aproximadamente unos 500 millones de determinaciones o de test de diagnóstico anualmente en el mundo, viene a ser aproximadamente 2 millones de test todos los días. Y trabajamos absolutamente en todo lo que son las diferentes subespecialidades de diagnóstico y análisis clínicos, como pueda ser bioquímicas, análisis de rutina, por supuesto, anatomía patológica y técnicas más avanzadas como genética, biología molecular, etc. Además tenemos una parte muy importante de medicina de empresa, medicina laboral, con el que trabajamos con diferentes proveedores y sobre todo con las grandes entidades de prevención o mutuas de prevención y trabajamos en los chequeos que realizan para sus trabajadores en todo el territorio nacional. En estos momentos gestionamos aproximadamente 800 laboratorios hospitalarios en el mundo, con lo cual también tenemos esa vertiente de experiencia de trabajar directamente en el entorno hospitalario con los profesionales de todas las especialidades. El primer valor diferencial del grupo SINLAB es claramente nuestro capital humano. Contamos con un equipo sin igual, con un equipo absolutamente líder en las diferentes especialidades y en los diferentes territorios en los que trabajamos. Y en segundo lugar destacaría nuestra clara apuesta por la calidad y la innovación. Una calidad que entendemos desde el principio del proceso, es de que cualquiera de nuestros pacientes acude a nosotros pasando por todo el proceso logístico, el proceso análisis y la validación y confirmación de los resultados. Y hablaba también de la innovación. Para nosotros ser líderes sobre todo supone un motivo de obligación, un motivo de compromiso para con nuestros clientes que nos obliga todos los días a intentar ir un paso por delante. Nuestros dos principales mercados por facturación en el mundo son Alemania y Francia, ocupando claramente España un lugar destacado también, es uno de nuestros principales mercados. Además estamos ahora avanzando en nuestro negocio en América Latina, que es un negocio que hoy por hoy se gestiona y se dirige desde España y que estamos coordinando en los principales mercados de América Latina. En cualquier caso, a nivel de toda Europa, somos el líder, tanto por facturación como por número de pruebas que realizamos, como sobre todo por nuestra implantación, que es algo de lo que realmente estamos orgullosos, y del número de médicos y de profesionales sanitarios que tenemos en la compañía. En estos momentos aproximadamente 1.200 médicos y profesionales sanitarios de primerísimo nivel. Tenemos también un claro compromiso de expansión más allá del continente americano y como decía, además de ser líderes en Europa, estamos trabajando en regiones como Oriente Medio o en África Occidental y Norte de África, donde tenemos una presencia cada vez mayor. SINLAB es una compañía con vocación internacional, con vocación global y que queremos y aspiramos a estar presentes en los mayores mercados de diagnóstico y análisis clínicos en el mundo. No, claramente no. Como decía, esta es una compañía con vocación global, donde además una de las principales ventajas o idiosincrasias de nuestro mercado es que es fundamental unir el entendimiento y el conocimiento que existe en diferentes partes del mundo. Tenemos un proyecto muy bonito que es el de Centros Internacionales de Excelencia, donde juntamos a varios de los profesionales expertos en un área específica, en una subespecialidad específica, provenientes de diferentes países y unen, aglutinan sus diferentes conocimientos para conseguir entender cuáles son las mejores prácticas que existen en esa área específica, en esa subespecialidad, independientemente del mercado, independientemente del país del que provengan los profesionales. Con lo cual, esa capacidad de aglutinar conocimiento de todas partes del mundo, yo creo que es algo que nos hace únicos. ¡Gracias!